Yo por estar lejos de Dana, nadaría en el océano sin salvavidas. Yo por estar lejos de Dana. Hola. Ay, hola mi amor, aquí. Pensando en todo lo que podría llegar a ser por ti. Ay, qué tierno. Sí, sí, sí. Ya sabemos todo lo que Paco haría por mí. Hola, ¿cómo estás? Soy Silvestre López Portillo. Me da mucho gusto que me acompañes el día de hoy. Bueno, vamos a platicar de una película mexicana que se llama Busco un novio para mi mujer. Este es un remake de una película argentina. La verdad, la película argentina era bastante simpática también. Esta no se queda atrás, la dirige Enrique Bagné. Que me sorprende, Enrique Bagné ya había hecho una cinta que se llama Dos Abrazos. Cuando digo que me sorprende es porque él estaba ya un poco más tirado por el drama. Creo que era un director un poco más serio, un poco más tirado para adelante en ese tipo de películas de arte, algo así, que estaban un poco más por el lado festivalero. La verdad, cuando digo que me sorprende, me sorprende porque al final de cuentas tiene oficio, dirige y dirige una comedia romántica. Cuando estamos hablando de una comedia romántica, perdón, el amor triunfa, el chiste es de que ya sabemos incluso hasta los finales y, bueno, por Dios santo, el chiste del viaje es nada más saber cómo vamos a llegar al mismo final de todas las películas, no importa la nacionalidad que sea. Bueno, en este caso Paco es Ana de la Torre, es un hombre que está harto de su mujer, cuando conozca del personaje de Dana de Sandra Echeverría van a ver por qué, el cual, nada más por encima les platico, es una mujer pesimista, que odia la vida, que odia muchas cosas y todos los días antes de un buenos días prefiere un cigarro y prefiere, obviamente, despotricar tonterías y quejas y de todo lo mismo. Entonces ya está hasta el gorro y lo que decide es, pues me quiero separar. Va con sus amigos, no faltan los actores secundarios, los personajes secundarios, perdón, que le dan salsa, le ponen el piquete a una película o una comedia romántica y los amigos le convencen de que tiene que ir a buscar al Tiger, este Tiger que es un conquistador y que le va a ayudar para conquistar a su mujer y al tener un pretexto porque el mayor principal de todo, el mayor principal problema, perdón, de todo es la culpa, la culpa que tiene Paco, no se quiere separar porque le da culpa. Con el Tiger engañándola hay un engaño y con eso se puede separar. Eso es sencillo, la verdad, quiero nada más decir que la película está bien hecha, está entretenida, te sacan una serie de carcajadas, sin lugar a dudas Mónica Huerta está estupenda, la de la torre lo hace bien, Sandra Echeverría me sorprendió, sobre todo en la primera parte, me gusta mucho Sandra Echeverría cuando hace de mal y de odiosa, no está nada mal, creo que estamos más acostumbrados a verla en estos tonos carismáticos, pero la verdad de odiosa no lo hace nada mal, hay varios actores secundarios que son estupendos, la película no tiene mayor pretensión que ir a entretenerse o que el público vaya a entretenerse y si es así, lo logra, al final de cuentas a eso va, son de las películas que en cualquier festival en el cual también podrían participar, ganarían un premio al público sin ningún problema. ¿Necesitamos más de esas? Yo creo que sí, si lleva al público a la sala, bienvenidas, y si después de esta el público se avienta a ver otra película de cine mexicano, qué mejor, así es de que al final de cuentas si les gusta la comedia romántica, van a ver una buena que está entretenida como es esta. Ya no la aguanto. ¿Te hacemos un concurso de decir pendejadas? ¿Quién creen que ganaría? En esta esquina, con un récord de 15 ganados, 0 perdidos, azul, y en esta otra, Gachi y las dos disputándose el campeonato mundial de la estupidez. Mijoles.